Hola bienvenidos en el mundo del güero loco. Soy la esposa del güero loco y hoy les quiero ayudar a aprender unas palabras útiles aquí en québec cuando es tiempo de conocer a una nueva persona. Enchanté significa mucho gusto. Enchanté. Je m'appelle Daniel. Significa me llamo Daniela. Je m'appelle Daniela. Oh, ponen su nombre. Je viens de. Oh, je viens du. Significa soy de. De México, de Canadá, de Venezuela. Je viens du Mexique. Je viens du Canada. Je viens du Venezuela. Je parle français. Significa hablo francés. Je parle français. Comment ça va? Significa qué tal o qué dices. Comment ça va? Se dice con un amigo en un contexto informal. Comment vas-tu? Significa cómo estás y también se dice en un contexto informal. Comment vas-tu? Comment talis-vous? Significa cómo está o cómo está usted en un contexto formal. Comment talis-vous? Comment talis-vous? Significa lo siento. Desolé. Y sí, vieron, se fijaron que puse unas veces una E aquí al fin de una palabra. Es cuando se usa para una mujer. Y, bueno, se escribe la E, pero no se escucha. Ya. Es todo para hoy. No olviden suscribirse. Y si tienen una pregunta, pregúntala, por favor. Adiós. Adiós.